Sí tengo conocimiento porque no voy a negar yo que ya hubo cuando menos dos personas que vinieron conmigo a decirme que no se habían respetado en este caso las... Hay un reglamento para la asignación y el reglamento tiene que ver con el caso del Consejo Escolar de Participación Social, que es el CPS. En este caso la tienda escolar, porque esos son los nombres, no son cooperativas, son tiendas escolares y tienen una concesión. Y esa concesión es anual y esa concesión la determina el Consejo Escolar de Participación Social. Entonces, en ese sentido, yo lo que le decía a las personas y lo sigo diciendo es que apelen desde luego a la autoridad educativa, la primera autoridad que es la supervisión de las zonas. Yo en mi caso, como supervisor en licencia ahorita, pues estuviera atendiendo ese tipo de situaciones si la estuviera y poder atender que verdaderamente se cumpla en este caso con los reglamentos por los cuales se asigna. Bueno, yo creo que quien tenga elementos en su caso para poder presentar denuncias de este o de otro tipo, lo puede hacer. No me refiero solamente al asunto de dineros que se hayan entregado, sino simplemente si no se llevaron en este caso lo que viene siendo el procedimiento de asignación, si no se llevó con ese acuerdo, pues se puede estar haciendo en este caso la parte de denuncia. Y la pueden hacer no solamente los, en este caso, los, digamos, perjudicados en el asunto de que estaban pidiendo eso, la puede hacer la directora, el director, o sea, los padres de familia, o sea, ellos lo pueden hacer cualquiera de ellos en ese caso.